se sospecha que galilea montijo y fernando reina podrían tener problemas matrimoniales recordemos que en los últimos meses la famosa conductora del matutino de televisa de 48 años se ha encontrado ida y vuelta con temas bastante polémicos pues se le ha señalado de todo desde su vida laboral hasta la amorosa y ahora se dice en las redes que su aún esposo y ella ya no viven juntos desde hace varios meses pues cada quien tendría su residencia en casas distintas hay que comenzar aclarando que esta situación comenzó desde que se habló sobre una supuesta aventura romántica con Macaca Riedon llevando hacia distintos fanáticos a pensar en el por qué fernando reina no salió a defender a su pareja quien la estaba pasando bastante mal ya que los chismes le afectaron terriblemente y consecuentemente el conductor jorge carvajal dio a conocer que efectivamente vivían en casas diferentes de la ciudad de méxico y así este rumor comenzó a hacerse más grande debido a la misma ausencia de este hombre en eventos importantes de galilea montijo entre otros rumores también se ha dicho que la conductora de hoy ya se encuentra cansada supuestamente de mantener a su marido pues en varias ocasiones se ha comentado que la también presentadora es la que se encarga de llevar el dinero a su hogar el hecho de que montijo sea la que aporta el dinero a su casa ha llevado a los fanáticos a lanzar comentarios como que galilea es una mujer hermosa y profesional además de trabajadora así que no tiene la necesidad de mantener a nadie y mucho menos que controlen su dinero otros que simplemente piensan en lo feo que es que la conductora se encargue de hacer todo tipo de locuras en el programa de televisión como lo puede ser hacer el ridículo para que su esposo quiera manejar su dinero lo cual no debería de ser finalmente cabe agregar que esta no sería la primera vez que la meten en escándalos así pues su imagen se ha visto perjudicada ya en muchas ocasiones por sus conocidos y acciones que pueden ser malinterpretadas por nuestra parte pensamos que no hay nada de malo en que ella sea la proveedora al hogar pues de ser viceversa nadie se quejaría sin embargo lo que sí estaría mal es que fernando reina únicamente se aproveche de la billetera de su mujer pues abusaría de la confianza depositada cuéntanos crees que este matrimonio llegó a su fin haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like